En esta oportunidad vamos a ver cómo se realizó la multitudinaria movilización en la capital peruana contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso Peruano. El día de hoy, cientos de pobladores en la capital peruana se han movilizado. Una vez más el pueblo salió a las calles, ¿ah? Hoy están exigiendo pues la renuncia de Dina Boluarte. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Acá está avanzando un pequeño grupo, otro grupo ya se adelantó hace mucho también. Y bueno, los bloqueos policiales van a estar más adelante, no se sorprendan. Acá estamos con otro compañero de prensa, del PUCA. Hola William, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá registrando las movilizaciones hoy 5 de abril. Se están yendo al Congreso y nosotros acá damos la cobertura. ¿Cuántos grupos ya han avanzado? Me imagino que ya más de 50, por lo menos calculo 50 grupos. Esta es la segunda parte porque los otros grupos ya han ido ahorita al Congreso y estos han tenido un acto cultural acá en la Plaza de la Democracia. Así que los vamos a acompañar y estamos mostrando todo lo que ellos han traído. Muchas gracias hermano, ya, hablamos. Vamos, vamos a avanzar. Ya, bacán. Cita relojera, la gente espera. Cita relojera. Como verán, ahí hay un Rolex gigante. Por acá veo los de Huayca. Ojalá me den declaración a los de Huayca porque muchas veces como que se hacen los especialitos, pero igual los respetamos. Ahí atrás están las percusionistas.